Alberto, vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema. Vamos, vamos. Sí, mejor, mejor. Es histórico lo que son las estafas, las obras sociales. A veces son estafas de robo de hormigas, de una receta, una vivada. A veces son robos estructurales, pero en APROS, desde hace dos años aproximadamente, hay una unidad que se tiene que encargar, y está generando su resultado, de las estafas, de los delitos. Bueno, estamos hablando, vamos a hablar con el abogado, con Sebastián García Petrini, porque hay uno particularmente, doctor, que ha llamado la atención, que es usando la red de la esclerosis múltiple, una enfermedad que genera mucha sensibilidad cuando nosotros hacemos notas, por ejemplo. Exactamente, Freddy. Como decías, como bien decías, nosotros a este directorio hace ya casi dos años, dos años y medio, dimos nacimiento a una oficina de prevención de fraude que nos ha dado grandes satisfacciones, que hoy, puntualmente, conjuntamente con un acuerdo que hemos celebrado con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia y la Policía, mediante el cual hemos podido detectar la utilización de documentación falsa, es decir, estudios médicos, historias clínicas, certificados y demás, que pretendían o quisieran ingresar a la obra social, engañando a la obra social con la intención de empadronar a enfermos de esclerosis múltiple, en este caso particular, porque en anteriores oportunidades hemos detectado otras operaciones con otras enfermedades, pero en este caso particular lo hemos denominado esclerosis múltiple, puntualmente con la intención de engañar y estafar a la obra social, mediante el retiro de medicamentos aplicado a esa enfermedad. ¿Y ese retiro de medicamentos, para entender ustedes cuáles creen, si viene toda una etapa de investigación que definirá, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el rédito del delincuente o del estafador en eso? ¿Vender después el medicamento en el mercado negro? Bueno, como te decía recién, estamos bajo secreto de sumario, estamos a la espera todavía de los resultados de los allanamientos, que han sido 16 la semana pasada, según me informan, todavía no tenemos en concreto toda la información, pero, puntualmente, lo que buscan es, de esa manera, o buscarían estafar a la obra social, mediante el retiro de medicamentos, puntualmente denominados, o lo que nosotros denominamos, de alto costo, es decir, por el alto costo que tienen esos medicamentos. Es otra materia de investigación, según también me informan de la Fiscalía, cuál sería el destino de esos medicamentos, que nosotros desconocemos, pero que también es fruto de la investigación, y que nos preocupa mucho también. ¿Y la investigación, doctor, para entender cómo se inicia? ¿Por una denuncia que ustedes presentan, a pros presentan en la Fiscalía, y el fiscal va haciendo el trabajo, o un trabajo en conjunto? Exactamente, como te decía, en la oficina, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, integrado por personal de APROS, de la Fiscalía Interviniente, de cargo del doctor Oringa, de la Secretaría del doctor de Francesca, y de la Policía de Córdoba, a quienes, por supuesto, también como directorio, le estamos muy agradecidos por el trabajo que están haciendo, mediante lo cual, esa oficina fue creada por este directorio, y depende directamente del directorio, con lo cual, se encuentra permanentemente monitoreando actos que pudiera entender, resultan irregulares, o que llaman la atención por determinadas alertas que hemos establecido. Una vez que ellos detectan esa situación, nos informan al directorio, y este directorio realiza las denuncias penales correspondientes, para así habilitar a la justicia y a la policía a intervenir. Eso es lo que ocurre puntualmente en este caso, y que hoy nos está ayudando a estos resultados puntuales. ¿Le está escuchando el doctor? Sí, doctor, buen día, el gusto de saludarlo. Nosotros venimos siguiendo, desde hace un tiempo largo, este tema que nos parece sumamente grave, complicado, y hasta doloroso, porque estamos hablando de la utilización de la gente, de enfermos, y generalmente de gente que lo necesita. Estamos en la presencia de una banda, acá hay una asociación ilícita muy clara, según lo que yo puedo ver, y según lo que se percibe, porque está el que saca, el que roba, y el que comercializa. Es una banda perfectamente delineada para estafar a LAPROS, eso está clarito. ¿Usted ve que la justicia va por ese mismo lado, así? La verdad, lagarto, yo quiero ser muy prudente en las declaraciones, porque como le decía Freddy, estamos frente al secreto de sumario, pero efectivamente la información que estamos recibiendo, y que estaría dando sus frutos, entiendo apuntaría hacia ese lugar, con un diseño de alguna estrategia tendiente a estafar a la obra social, con por supuesto el costo o el rédito económico que eso implica. ¿Se ha podido estimar, mensurar la cantidad de dinero por el que se habría afectado a LAPROS con este tráfico, con este robo, con esta estafa? ¿Eso aún todavía no lo tenemos estimado? Estamos esperando, como les decía, el resultado de los allanamientos y del producido que, te aclaro, aún sigue ocurriendo. Digo, los procedimientos judiciales, según me vienen informando, esto no está terminado, con lo cual la intención es poder finalmente, una vez que reunamos toda la documentación, tener una conclusión final sobre eso, y proceder en esto, Lagarto, es importante también resaltarlo, como ha ocurrido en casos anteriores, a iniciar las gestiones de recupero formal de ese dinero eventualmente que nos podría haber sido robado, sino que además hay dos cuestiones muy importantes. Una es, además, el recupero que implica, por supuesto, eliminar mes a mes ese gasto, pero además, puntualmente, esta oficina nos está permitiendo hoy detectar este tipo de eventos en tiempo real. Es decir, a través de todos los procesos que ustedes ya conocen y que hemos venido charlando y discutiendo y que nos ha costado mucho como directorio poder implementar y que hoy nos está trayendo grandes satisfacciones, es decir, la utilización de la digitalización plena del proceso, el uso del token de seguridad, el uso de las claves de cada uno de los médicos que en forma personal cada uno tiene, hoy nos permite detectar con una serie de parámetros de alerta que hemos establecido en la oficina, poder relevar y detectar cualquier movimiento anormal que pudiéramos tener en ese sentido. Con lo cual, bueno, esto ha sido todo un proceso que viene tendiendo, gracias a Dios, sus frutos, sí, pero estamos con mucha reserva de información porque, sí, perdón. Buen día, doctor Daniel Potenza, lo saluda. ¿En qué situación están las personas? Porque acá hay una entidad perjudicada que es la APROS, hay una organización como Marquez Lagarto, pero hay también ciudadanos, pacientes, personas que han sido víctimas y damnificadas por esta situación. Aquellas personas que han ido a retirar un medicamento y ya alguien lo hizo por su cuenta, es decir, ¿en qué situación está esa gente, doctor? Mirá, aclaro un punto. La situación procesal en la que se encuentran hoy esas personas, todavía la desconocemos, se encuentra, como te decía, bajo secreto de sumario y se estará investigando, eso dependerá de la justicia o eventualmente el fiscal podrá dar la información, nosotros aún la desconocemos. Pero en este caso particular es importante destacar, Vaca, que no han resultado pacientes damnificados que hayan llegado a retirar el medicamento y ya no lo tuvieran. No es este caso la operatoria, sí fue en momentos anteriores o en otras prácticas que ocurrió de esa manera, pero no en este caso particular, porque como te digo, gracias a la intervención de la manera en que lo estamos haciendo, en manera de prevención, lo hemos podido detectar con anterioridad. Bueno, doctor Petrini, muchísimas gracias por atendernos, es muy gentil. Un gusto y disposición. Gracias, gracias Freddy, gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, un caso tremendo, ¿no? Bueno, debe ser, cuando saquen la cuenta, debe ser multimillonario. ¿Te acuerdas que en la primera fase de este episodio o de este fraude, la plata era de 500 millones de pesos? 500 millones, sí. Creo que estaba hablando, mira, pasa el tiempo muy rápido, pero hace dos años. Sí, o un poquito más, tal vez. Inclusive hubieron dos o tres personas detenidas. En la primera parte, como dice el doctor, de gente que iba a retirar el dinero y el medicamento ya, ese medicamento lo habían retirado y lo habían puesto en el circuito ilegal. En aquel momento eran 500 millones de pesos. 500 millones, que deben ser más o menos 2.000 millones de ahora. Bueno, ahora me sé, la plata hay que decir ahora. Es una fortuna. Tremendo, tremendo.